De fracaso en fracaso voy cayendo y es lo que hace aferrarme más a ti De infinita mentira estoy viviendo pero te sigo viendo junto a mi De mis eternas noches de fracaso me queda el agridulce del amor Aunque tengo mi vida hecha a pedazos eres el palmeativo del dolor Te amaba y sin embargo solo quise ahogar en otros seres mi pasión He comprendido tarde el mal que te hice yo envenené mi propio corazón De fracaso en fracaso voy cayendo pronunciando tu nombre en mi caída Y hoy que puedo olvidar estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida Te amaba y sin embargo solo quise ahogar en otros seres mi pasión He comprendido tarde el mal que te hice yo envenené mi propio corazón De fracaso en fracaso voy cayendo pronunciando tu nombre en mi caída Y hoy que puedo olvidar estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida De fracaso en fracaso voy cayendo con tu nombre en mi caída